Uy, me piste vacilón con DJ Flow Oye mami chula, lo que te voy a contar Cuida de quien te enamora, no te haga a ti llorar O un fin de semana, no te sacas de pasear Por eso soy soltero, muchas veces me pregunto Que ni yo ni mo me quiero Por eso siempre ando encima con un humo y medio Me tiro pa' la disco y le digo que te quiero La trato como dama y la llevo a la cama Y aplumamos to' la cama Y luego el otro día te pregunto Mami, ¿cómo tú te llamas? Discúlpame, princesa, pero no pasó los siete días en la misma cama De lunes a jueves yo te amo y te quiero Los fines de semana, Johnny Vesta, a ti yo quiero Tú sabes cómo es y cuál es mi sistema Salgo pa' la calle y me gustan to' las nenas Blanca, india, sista y morena Mientras tanto sean malas que no me den problema Los fines de semana me dejé a la discoteca Y cuando yo llegue tarde me ponga a dormir en la teta Que me diga que me quiere, que me ama Me haga una sopita y me duerma en la cama Por eso el lunes a jueves papi te dice te ama Los fines de semana yo me voy con mi pana Tú sabes, mami chula, no quiero ni una llamada Nos vemos este lunes, no quiero que digas nada Hoy a mí nadie me agarra Me fui del vacilón Yo ando con todos mis panas Pero ellas no lo creen Tan como perros que ladran Esto es un meneo y es fin de semana Discúlpame mi princesa Ni con chip y él me agarra Ando desacatao Ando con un par de malas